El Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional en otros países y pareciera que es el único salvavidas que le queda a los países que tienen una crisis financiera ya demostrada. Bueno, primero antes que nada para decir que es el Fondo Monetario Internacional es un ente que al igual que el Banco Mundial fueron fundados en 1944 cuando estaba ya saliendo la Segunda Guerra Mundial y en el caso del Fondo es prácticamente responsable del manejo monetario. Así se le conoce y tiene también la capacidad de dar asesorías y por supuesto lo que se llaman derechos especiales de giro. Eso quiere decir el tema de la ayuda, que eso es muy importante, se le mide con la terminología de DEC. Ahora, ¿qué sucede? Que muchos de los países son miembros del Fondo Monetario, el Fondo Monetario le da una gran cantidad de asesorías para no llegar al Plan Z y ese Plan Z es el rescate del Fondo Monetario. Porque usualmente el Fondo trata de obrar de una buena manera para que todos los países no caigan en crisis, pero como hemos visto en los últimos 25 años... Pero te prestan un poco antes. No, ellos lo que te dan es, poco a poco te van diciendo lo que hay que hacer y lo que usted debe hacer. Como unas medidas, estas medidas para evitar caer en el déficit fiscal, para evitar caer en la crisis. O sea, son consejos que te dicen, bueno, con esto vamos a paliar el déficit, con esto vamos a incrementar el crecimiento económico... ¿Y los países cumplen esas...? Hay unos que sí, hay otros que no. De hecho, en el año 97, te comento que fue una crisis totalmente asiática, a los tigres asiáticos se le llamó. Y aunque Corea del Sur, sí, la primera potencia, digamos una de las primeras potencias mundiales que hay hoy en día, Corea del Sur, se agarró del Fondo Monetario. Malasia, por ejemplo, dijo que no. Malasia dijo, yo voy a hacer todas las políticas a viaje y por haber para no hacerlo. Y Malasia salió adelante sin ayuda del Fondo Monetario. Corea del Sur, sí salió adelante, pero con la ayuda. También tenemos recurrencias como Brasil, recurrencias como México o Argentina, que en este siglo ya lleva dos intervenciones o dos ayudas, digamos, del Fondo Monetario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el caso de Venezuela? Venezuela no está, no es miembro del Fondo Monetario, porque solamente cinco países, prácticamente tres países africanos está Venezuela, me queda uno que no me acuerdo, ahorita se me escapa, son cinco que no están dentro del Fondo. Entonces, por supuesto, Venezuela no puede optar para, digamos, algún tipo de rescate, aunque en el caso de Venezuela es demasiado fácil rescatarlo. Solamente que hay un tema de egoísmo dentro de Venezuela, porque hay un país netamente petrolero, es mucho más fácil que un país como Centroamérica, que depende de una gran cantidad de relaciones comerciales con, vaya a ganancia, países en el mundo. Entonces, ahí es donde puede darse el caso de algún tipo de rescate. Por ahora, no. Pero México, digamos que ha sido el más cercano, ha estado en dos rescates, en el 94 y en el 2009, con una inyección de 48 mil millones de dólares que el Fondo Monetario no solamente te los presta, sino te los presta con condiciones no solamente financieras, sino también hojas de ruta que tienes que decirle que tienes que cumplir. Y esas hojas de ruta también vendrían antes, ¿no? Como tú decías, una serie de medidas para no caer en estos problemas. ¿Cómo está Centroamérica en estos momentos? ¿Está cumpliendo algunas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional? Bueno, en el caso de Honduras, por ejemplo, que viene reduciendo su déficit fiscal desde el 2013, que alcanzó casi ocho puntos porcentuales, hoy está por debajo del 2, ha sido recomendaciones no solamente el Fondo, una gran cantidad de entes internacionales, le van diciendo que lo que hay que hacer, bueno, ser un poquito más austeros en el gasto, tienes que tener presupuestos mucho más ajustados a la realidad, tienes que ir utilizando el tema, la parte impositiva de poder ajustar ya sea impuesto de valor agregado o impuesto general de ventas, ya sea en el mismo nivel o un poco más arriba, temas del impuesto sobre la renta. Eso fue lo que pasó en Honduras y en Guatemala también han habido algunos ajustes muy apegados a las recomendaciones del Fondo Monetario. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que han habido una gran cantidad de recomendaciones, también desde el punto de vista estructural de la Constitución había que cambiarla. Entonces, hoy vemos un poco más rezagado en Costa Rica si vemos mucho más orden a nivel financiero de Guatemala y Honduras. En el caso de Panamá, por supuesto, Panamá no contempla esa parte, tiene otro tipo de recomendaciones, pero por ahora no ha habido ningún tipo de salvamento. Como si hay en Argentina hace unos meses atrás donde se inyecta más de 57 mil millones de dólares, pero le dicen al gobierno de Macri, tiene que recortar salarios, tiene que recortar entes públicos, tiene que privatizar a otros entes y así sucesivamente. Hay países con éxito, obviamente otros países donde no es tan fácil salir o no es tan rápido salir. Miremos el tema de Grecia, que se le inyecta más de 110 mil millones de dólares y Grecia todavía se le puede ver que tiene algunas secuelas, pero Portugal, por ejemplo, hizo algo impresionante. Para mí yo creo que ese es el ejemplo más importante que hay. Se le inyecta una cantidad de 78 mil millones de dólares, se les hacen las horas de ruta y hoy es uno de los países que más crece en la región, no solamente a nivel de producción económica, sino la gran cantidad de turistas, una gran cantidad de relaciones comerciales que tiene Portugal y para mí, digamos, es el país más importante de los ejemplos que se puede dar en esta década de salvamento del Fondo Monetario, que si nos damos cuenta a Gustavo y a los que nos están escuchando, al final es poner orden, es un poquito de orden y voluntad política de poder hacer las cosas vislumbrando un objetivo económico bien claro. Fíjate que muchos expertos dicen que son exitosos los planes de rescate del Fondo Monetario Internacional en la mayoría de los casos. Usted como técnico en la materia, como especialista en la materia, ¿qué puede decir de eso? Bueno, es que cuando hay una recomendación, se puede tomar o no se puede tomar, pero cuando ya hay una imposición, o sea que te dicen, mira, te voy a prestarle el dinero, pero esta es la hoja de ruta, ahí te sale jugar mejor fair play, digamos así, hacerle caso a los entes internacionales que te están evaluando y poder proceder como debe ser. Eso es todo lo que hay que hacer. Tenemos un caso como Rusia, como Turquía en la década pasada, hace dos décadas, tenemos el tema de México, tenemos el tema incluso de Brasil, han sido ejemplos que han salido. Sí, llegan un momento donde sus monedas se evalúan un montón, existe un desbarajuste en los macroprecios, debe ser que inflación o tipo de cambio se van hacia la alza, entonces llega el Fondo Monetario, te pone una hoja de ruta y por supuesto ir cumpliéndola con métricas. ¿Eso qué quiere decir? Que si vas a hacer el recorte, tienes que hacerlo, que si vas a hacer austero, tienes que hacerlo. Pero si vas a hacer el presupuesto, tienes que ir demostrando que lo puedes hacer. De hecho, los últimos días han habido en Costa Rica una gran cantidad de situaciones que hablan sobre el rescate del Fondo Monetario Internacional. Creo yo que Costa Rica todavía no tiene que llegar a ese plan Z. Me parece que todavía tienen una gran cantidad de argumentos, de estrategias, de herramientas para no llegar a ese punto. Digámoslo en el caso de Costa Rica, que hoy en Centroamérica es el caso más complicado de déficit fiscal, que ahí estamos viendo prácticamente que puede alcanzar un 8% para el año 2019. Entonces, sí, si hay cosas... ¿No crees que llegarán a un plan de rescate del FMI? Yo no creo. Yo creo que los costarricenses si van a poder sentarse y tomar las riendas de todo esto. Es que es muy fácil porque te dan el examen y te están dando la manera de cómo resolver el problema. Entonces, hay una gran cantidad de personajes que están acudiendo a una gran cantidad de asesores para poder decir, no solamente al gobierno, sino a la Asamblea, de poder ir dando esos pasos. Que al final se va a terminar convergiendo en un tema del plan fiscal, que se está hablando en Costa Rica. Pero ya saliéndonos de ese país centroamericano, existe este Fondo Monetario que vela porque existe un buen manejo monetario a nivel internacional y de los 189 miembros que tienen ahora, prácticamente algunos han necesitado ese tipo de rescates, ya otros simplemente han llegado a la senda del crecimiento como debe ser, controlando sus precios, ya sea inflación o tipo de cambio y todo eso, de tal forma de no tener que acudir en forma, digamos, de auxilio al Fondo Monetario. De forma desesperada. Desesperada, exactamente. Para el fondo y simplemente el fondo es simplemente una visita que le dice, van haciendo las cosas bien y eso es lo importante. También escuchar a quienes nos ven desde afuera, porque desde afuera no hay, el único beneficio que tienen es tener estabilidad monetaria en la región. Bueno, muchas gracias Daniel. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por la invitación. Mucha incertidumbre sobre esto, ¿no? Los planes, si son buenos, si son malos y hacia dónde van los países de la región. No, al final el Fondo Monetario vela porque las cosas salgan bien, porque al final el Fondo Monetario quiere que la región y la región, digo, hablo del mundo completo, esté bien. Sí, hay quienes le han dado la espalda al Fondo Monetario y han salido bien y hay otros que le han dado la espalda y lamentablemente están hundidos en crisis. Entonces, no es porque una cosa conlleve la otra, pero nunca está de más escuchar, poner las barbas en remojo y hacer las cosas bien. Muchas gracias. Gracias, Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Hoy conversando con nosotros sobre los planes de rescate del Fondo Monetario Internacional, el impacto que también tiene para los países de forma positiva o negativa. Amigos con él, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CB24. ¡Gracias! ¡Gracias!